Oigan, pero justamente hablando de los Billboard Music Awards, 2022 fue un show de primer nivel, donde nuevamente estuvieron los invitados más espectaculares de la música. Estuvo The Weeknd, que de hecho se llevó 17 nominaciones, seguido de Doge Chacat. Que quiero hablar de ella porque fíjense que hace poco estuvo en Latinoamérica y como que dijo unos comentarios no muy acertados en su cuenta de Twitter, y el mundo la canceló. Ya ven que la chaviza de repente como que dice vamos a cancelar a este artista y ya no lo queremos, la verdad es que a mí se me hace súper inhumano que hagan eso porque todos cometemos errores, todos de repente decimos algo que no es apropiado y está bien y es válido, estamos aprendiendo, estamos disfrutando, entonces que ella estuviera en este show después de que las redes la atacaron, es algo que gozo demasiado. Megan Fox estuvo presente, también grandes artistas, Becky G fue la invitada que puso la nota musical a este evento, también estuvo Caliuchis, que de hecho estuvo en el emblema y luego se nos lanzó a Las Vegas en el MGM Arena y fue un evento de primer nivel. Quien también tuvo su primera pasarela después de convertirse en mamá fue Kylie Jenner, quien apareció en la alfombra roja con su hija Stormi, también su novio Travis Scott y muchísimos artistas más. La verdad es que fue un show de primer nivel y obviamente el jueves, en Jueves de Moda, estaremos tijereando sus outfits. ¿Qué tal? ¡Wow! Oye, me quedó la duda, bueno, más bien siempre he tenido la duda, ¿esa tal Kylie Jenner a qué se dedica? O sea, ¿también es cantante o es modelo? A ver. ¿O es actriz de reality show? ¡Plan, dale! ¿O qué? ¿Cómo la definimos o qué cosa? Yo podría decir que es una socialite influencer y también es empresaria porque salió a la fama después del reality show de Keeping Up with the Kardashians con su hermana Kim y Kourtney y demás, pero luego ella solita empezó a abrir su línea de maquillaje, Kylie Cosmetics, y de ahí, tómale, billonaria, según la revista Forbes. ¡Oh! Bueno, aquí lo que me parece que puso el desorden fue la Paris Hilton. ¡Ándale! Porque fue la primera en que sin ser ni actriz ni nada, dijo, yo soy empresaria y me voy a pasear en todas las alfombras rojas y ¿qué tiene? ¡Claro, claro! Y de ahí viene una fila de personajes inútiles en el medio del espectáculo que de todas formas van y llenan las alfombras rojas. ¡Wow! Oigan, que Paris Hilton ya se rehabilitó porque acuérdense que también... ¡Ay, qué preciosa! Ya se casó, tuvo una boda de ensueño el año pasado y sí decían que qué curioso que como en su juventud fue una chavita que anduvo para todos lados haciendo, pues, ahí, viviendo la vida. Ajá, recordamos sus videos. Y ahorita ya es señora. ¡Ay, mira! Es que hay etapas para todo, hay etapas para todo. Por ejemplo, con las Kim Kardashian, todos sabemos que es una familia, pues, muy controversial porque sí también, aparte de que, como justo lo mencionabas, en ese reality show se mostraron muchos desacuerdos en cuanto a la familia, aprovecharon algunas de ellas para ser catapultadas a la fama y, como tú lo decías, bueno, ella, aparte de ser empresaria, la verdad, a mí sí me gusta su marca de cosméticos. ¡Ah, bueno! Pues, habrá que cómprale...